Vamos a presentar al primer disidente masculino del gobierno. Al señor que está sentado aquí, a mi derecha, a quien ya voy a ir a saludar y a quien alguien notorio también de la vida política puede presentar un poco mejor que yo en materia de actualidad. Por favor, director. Él debió darse cuenta que era un producto del balotage. La mayoría del balotage, una mayoría un poco volátil. Él le vio darse cuenta de eso y en enero tener una gran, es una palabra gastada, pero tener una gran concertación, un gran diálogo económico y social. Se avanza con pactos. Lo que ha hecho bien Frigerio con los gobernadores, Macri no tiene otra gente para hacerlo, muy poca. Sí tiene a Monzó, Monzó es muy bueno. Monzó se enojó mucho aparentemente con Durán Barba. Él se enojó con Durán Barba y creo que recibió un freno muy fuerte del presidente y eso lo hizo estar como un mes afuera. Mi tapo que lo habían sacado y mi tapo que no quiso. Buena introducción. Sabremos acá, ¿te apartaste? ¿No te apartaste? ¿Te apartaron? ¿Cómo es esta película o la interpretación de Felipe Solá? Que, para ser sincero, ha sido bastante laudatorio con vos. Sí, es un respeto mutuo que tenemos de épocas que trabajamos juntos. Él fue un muy buen gobernador. Compartí su administración y fui intendente cuando él gobernaba la provincia de Buenos Aires. Y siempre lo digo, hasta de la democracia a la fecha, es el mejor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires. Con mucha responsabilidad, mucha austeridad en el manejo del erario público. La verdad que es una persona que admiro. Y el grupo nuestro es un poco un desprendimiento de lo que fue el felipismo. Él se quedó con Maza y vos te pasaste con Mauricio. Y varios trabajan conmigo, Sebastián García de Luca, que está en el Ministerio de Interior. Otra gente que está hoy trabajando en el Congreso de la Nación. Estábamos en su administración, que realmente fue muy buena. Pero no soy ni disidente, ni estoy corrido, todo lo contrario. Yo comparto este gobierno. El tener un gobierno nacional, opiniones diversas, enriquece. Es decir, malo sería que tengamos un gobierno donde haya una bajada de línea, donde no se pueda pensar de manera distinta. Me parece que esto es un activo que tiene este gobierno. O sea que compartís el criterio de la Carrió, que derruba a todos los muñecos que están cerca de Mauricio. No, me parece que ese no es el criterio de Carrió. Tampoco de Carrió. Yo sé que ella tiene una voz mucho más fuerte que la mía. Pero lo que he hecho en estos días es casi una descripción de lo que a mi punto de vista son ciertas realidades. Pero nada más que eso. Ahora, esa descripción tuya cayó en un momento, es como que se despertó una especie de, digamos, de sensación colectiva de que algo no está funcionando correctamente en la administración. Inclusive el propio Macri, cuando propone esta especie de reflexión, de retiro espiritual con su gabinete, está insinuando de que algo no está bien en Dinamarca, digamos. El retiro me consta que estaba programado de tiempo atrás, pero siempre es bueno para un gobernante ajustar las tuercas de vez en cuando, juntar su gabinete. Pero no es Mauricio Macri, es cualquier presidente de la nación de cualquier país del mundo. A Kirchner no lo hacía nunca. Bueno, pero Kirchner era muy personalizado su gobierno, esto es un gobierno de un equipo muy importante y donde hay una delegación en varios ministerios con autoridad y con responsabilidad en cada uno de esos ministerios, lo que implica que de vez en cuando ese equipo tenga que verse las caras durante un tiempo que no te lo da las reuniones de gabinete como para profundizar ciertas cosas. Y no nos olvidemos que estamos con un presidente donde siempre busca previsibilidad y que esto es bueno para el país. Por lo tanto, lo que hace Mauricio en este retiro es buscar seguramente la planificación anual del año que viene. Él está buscando bajar una línea de gobierno para todo el gabinete en ese retiro tan mentado. Pero no lo veo como algo... ¿Vos vas al retiro? Sí, sí. No veo algo como producto de lo que ha ocurrido. Seguramente tiene que haber autocríticas porque ninguno es perfecto. No nacimos funcionando. Bueno, porque ya la propusiste. Lo que propuse, hice una descripción, la verdad que no fue tanto como una propuesta. Después se disparó en determinados comentarios de mucha gente respetada y que tuvo que ver de lo que es un esquema de gobierno en cualquier lugar desde que se armó el Estado. Que las tres jerarquías en este caso, políticas, tres, cuatro, la que sea, son rangos que tienen inestabilidad. Y esto despertó mucha suficacia. Pero tiene inestabilidad porque justamente la administración pública, por lo general, copta al funcionario y tiende al estatus quo. Lo que hace esa inestabilidad es que permanentemente el funcionario esté preocupado por hacer las cosas bien, porque si no, quien manda lo puede remover. Una descripción de Hobbes, una descripción vieja, terminó siendo un tapie de algún análisis mucho más profundo o un análisis sobre lo que es la gestión hoy del presidente de la nación. Pero fue netamente una descripción. Ahora, en esa descripción vos, a mi juicio, tomaste dos cuestiones. Una, hablaste del peronismo, que para algunas personas que están en la administración del gobierno Macri, es casi una palabra prohibida o de mal gusto. Y también mencionaste como una influencia no precisamente beneficiosa del asesor ese que tiene Mauricio, que es Jaime Durán Barba. Esos dos hechos, en alguna medida, producen algún fenómeno de revolución, al menos dentro del gobierno. Al menos te contestó el jefe de gabinete. ¿O no lo escuchaste? Tres cosas, te sumo una más. Una, el tema de Cambiemos, que ahí tengo que pedir que falta consolidar todos los espacios políticos. Creo que hay una liquidez, y lo digo en todos lados, de los partidos políticos, desde el peronismo, desde el radicalismo. Con imágenes pretendemos demostrar de que hay cierta solidez, pero que no existen. Las imágenes terminan en poco tiempo. Las imágenes de reuniones, como fue la de Cambiemos, como fue la reunión de intendentes de lobos del peronismo. Se reunieron un día, pero salen de ahí y se dispersan. No hay contenido hoy de los espacios políticos. Cambiemos lleva la delantera con respecto a esto por la responsabilidad de gobernabilidad. Creo que el Congreso ha sido un ejemplo de un espacio político sólido, como fue Cambiemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No te olvides que en pos de la responsabilidad de gobernar, en pos de la responsabilidad de que el país tenga las reglas de Juegos Claras, la oposición trabajó con mucha gobernabilidad, pero también el bloque de Cambiemos tuvo que aceptar que en esa gobernabilidad, en ese criterio de gobernabilidad, en 19 provincias donde no son gobiernos, los perjudicaba algunas de estas decisiones, porque beneficia al Estado desde punta a punta, es decir, desde las intendencias, las gobernaciones y la presidencia de la Nación. Y el diputado nacional tuvo que votar leyes que desde el interés propio de su provincia quizás no le convenía porque beneficiaba al gobernador. Cambiemos se consolidó como bloque. Eso ahora se tiene que trasladar a que ese bloque que se consolidó en la Cámara de Diputados se refleje también en una consolidación como partido político. El segundo punto que te referías, dejar el último... Era lo de Jaime. El segundo, pero otro punto me dijiste... No, te hablaba del tema del peronismo. Bueno, con respecto al peronismo, el mismo pensamiento que tuve o que tenemos en mi caso y quizás por la formación y trayectoria dentro del peronismo, es la amplitud. La amplitud a la hora de gobernar. Ser generoso y con alguna inteligencia. Creo que el peronismo no lo podemos generalizar. Un partido al cual yo le agradezco justamente esta visión de lo heterogéneo y de la no discriminación. En una disecación, disecando lo que es la dirigencia y aprovechando esta oportunidad de la falta de contención, el peronismo tiene dirigentes políticos muy importantes e idóneos. En esta instancia que se encuentra el país, esos políticos tienen que estar cerca del gobierno, como opositores, como partes del gobierno que quizás ahí es donde uno extrema una posición donde no tiene tanto consenso. Y probó curticaria en algunas personas. Puede ser, pero esto lo voy a seguir diciendo porque conozco la trayectoria, como quien acaba de hablar hace dos minutos, como Felipe Solá, y con muchos otros que hablé el otro día, que tienen trayectorias y experiencias de Estado que no son para desaprovechar. En la Argentina que viene, uno tiene la posibilidad de observar quiénes son los dirigentes políticos que pueden darle algo a nuestro país. Y hay que aprovechar eso. Y no estoy diciendo ingresarlos como ministro, ingresarlos como referente político, pero también si fuera así, mucho mejor. Pero por lo menos tienen que estar muy cerca de los problemas que tenemos el gobierno. Y con respecto a Jaime Durán Barba, digo que es un consultor. Y quiero ponernos en el lugar de consultor. Porque si Jaime Durán Barba está por encima de la política, está por encima de la gestión, bueno, me parece que no tenemos mucho que hacer y tenemos que estar preparando una jubilación. Para mí es un consultor, un consultor part-time, que tiene que ver más con un tema comunicacional que un tema político. Pero vos fijate que un dirigente político, pariente de Mauricio, como es el caso de Jorge Macri, que no sé si será candidato, porque me parece que la señora Carrió no quiere que sea, pero ha dicho, yo me entrego 100% a Jaime Durán Barba, como si fuera una especie de jugador de fútbol que ha firmado un contrato con un director técnico tipo Mourinho. La verdad que me sorprendió y me da lástima, porque realmente es un político de muchos territorios, una persona muy caminadora. Vicente López hizo mucho esfuerzo para ganarlo, mucho esfuerzo del personal. Ha logrado revalidarse en Vicente López con un buen caudal de votos y que se entrega un consultor. Yo no tengo contestación. Es muy fuerte. Hasta escuchar eso es muy fuerte. Me suena mucho más viniendo de Jorge, que le veo sus cualidades políticas, pero yo jamás diría eso. Es decir, el día que perdemos todo, perdemos sentido. Ahora, lo que vos dijiste que en alguna medida provocó cierto hervidero dentro del oficialismo, lo habías hablado con Mauricio, porque a veces la gente dice cosas afuera porque no las puede decir adentro o porque no las dice adentro. En tu caso, ¿cómo fue? Siempre hablo todo con Mauricio. Y la verdad que... Bueno, Lavaña también habla todo. Estuvo seis veces, según parece. Sí, pero Lavaña es una persona que entra y sale a La Rosada y hará su aporte. Pero me coincidieron a las personas de confianza en Mauricio y la confianza está dada por la sinceridad. Si no, es una hipocresía la relación que puedo tener con el presidente de la nación. Yo nunca tuve, ni creo que él conmigo, una relación basada en la hipocresía. Siempre fue una relación muy sincera. Con momentos tirantes, producto de esa sinceridad, y con momentos muy alegres, como fue el éxito, después de tanto esfuerzo. ¿Hablas con Grosso también? Hablo con todos. Yo soy una persona que... Pero digo, la pregunta tiene... Hace mucho que no hablo. Hace mucho que no hablo. Y la verdad que las conversaciones son muy ricas porque es una persona muy inteligente y preparada. Y además tiene acceso a Macri. También, pero no tengo por qué... Yo no hablo por ese motivo. Yo me refiero al entorno. El acceso a Macri lo tengo en forma directa. Yo no tengo intermediarios. Es decir, yo hablo con la política en general. No discrimino. Con eso me enriquezco, en mi caso particular. Pero con Mauricio Macri, yo no tengo intermediarios. Yo hablo en forma directa y con esta sinceridad que tuvimos desde el inicio. Yo te hacía la pregunta porque me dijeron que Grosso está con una iniciativa de que, por ejemplo, el macrismo, cambiemos el gobierno, sepa tener cierta inteligencia para, por ejemplo, ir con algunos gobernadores peronistas en las elecciones del año próximo compartiendo listas. ¿Vos lo ves eso como una posibilidad? Porque uno de pronto lee los diarios y parece que estuvieran en situaciones enfrentadas e imposibles y no posibles de conciliación. No lo he escuchado. Para nada. En ninguna conversación. Bueno, te lo estoy contando. Sí. Bueno, bienvenida la información. Lo que no creo que puedan darse en muchos casos, pero sí en este panorama que insisto con esto de la liquidez, puede darse en muchas situaciones transversales. Entonces, es muy difícil pronosticar cómo va a ser la Argentina dentro de dos, cuatro años desde el punto de vista del contenido, del continente, dónde va a estar el espacio donde nos encontremos, por la forma en que está hoy el escenario político. Y en eso vamos a tener mucho nosotros la responsabilidad de empezar a hacer el primer liderazgo de algo con cierta solidez. Pero de ahí a pronosticar de cómo van a terminar las situaciones, los vínculos con los gobernadores, me parece muy difícil de poder predecir. Emilio, para decir que también estamos en las cuestiones cotidianas, hay una ley de ganancias que está dando vueltas que a mí lo único que me ha importado es que vi que el proyecto oficial que el gobierno decía antes de ser gobierno que iba a unificar las obligaciones tributarias de la gente autónoma con la gente que tiene relación de dependencia, el proyecto oficial dice que una persona autónoma con dos hijos tiene que pagar impuestos a partir que gana 12.000 pesos. Sí, no es tan así, pero... A ver, Roberto, esto es muy fácil pararse más después del país que hemos vivido durante 12 años desde una situación, no te digo la tuya, pero desde un populismo casi salvaje. Nosotros tenemos que ir a buscar un Estado muy racional, casi, te diría, austero, sin descuidar estas cuestiones sociales que vos los manifestás en este caso particular, que no los descuidó el gobierno durante el transcurso de este año. Es un gobierno que el gasto social lo tuvo muy en cuenta para poder salir de esta situación. Nosotros hoy tenemos un problema importante con este proyecto. ¿Qué vamos a tener que tuvimos durante el año, pero donde vamos a tener el próximo año mucho más porque es un año electoral, donde estos proyectos se inician, pero después hay que acordarlos y negociarlos con la oposición? Estamos en franca minoría nosotros en el Congreso de la Nación y por eso destaco a la oposición. Pero te lo voy a decir, ahora se vienen arreglando bien. Sí, pero ahora comenzamos con este tipo de proyecto donde los dos tercios, que es el resto de la Cámara de Diputados, va a tener muy en cuenta el universo o va a ampliar la base. Cuando vos amplias la base electoral es directamente proporcional a lo que vos estás buscando en ese proyecto. Es decir, es mucho más político pensar como vos que nosotros racional en el Estado, en estos proyectos donde achicamos ese margen electoral de los beneficiarios. Ahí lo que apelo es que la oposición y en algunos casos con Sergio, por ejemplo, que es un opositor especial porque es una figura con potencial posibilidades de el día de mañana ser un presidente de la Nación, donde busquemos un marco intermedio, en donde nosotros entendemos tu posición, pero también tenemos que saber... Yo no tengo ninguna posición, simplemente te describo. Sí, pero en esa descripción nosotros vamos a quedar atrapados siempre como los malos de la película. Nosotros no somos los malos de la película. Nosotros lo que estamos haciendo es administrando en forma racional, con los recursos que nosotros ya tenemos. No hay presión tributaria ya que resista el argentino para poder variar esta situación. ¿Hay recursos nuevos? Sí. El Frente Renovador lo está proponiendo para poder ampliar ese margen y tener en cuenta lo que vos estás diciendo, como el juego, renta financiera, pero son recursos que nosotros estamos dispuestos a estudiar para tener en cuenta estas situaciones que vos estás diciendo. Pero nosotros ya no podemos desfinanciar o no podemos... El Estado está agotado. No, está clarísimo. La presión tributaria que tenemos sobre los contribuyentes no puede seguir sosteniéndose. No recibimos un Estado fácil de administrar. En esta situación nosotros tenemos que tomar decisiones siempre mirando la racionalidad de los recursos que manejamos y que obtenemos coactivamente de la gente. No es que la gente paga los impuestos felices. Coactivamente. Lo que estamos tratando de administrar es con idoneidad, con responsabilidad y con honestidad. Y en eso confío mucho en el Presidente de la Nación porque su observación es permanentemente en este sentido. Te agradezco. No le pregunté de María Eugenia Vidal. No le pregunté de... Estoy muy bien. Con María Eugenia Vidal. Estoy muy bien. Bueno, a los dos les gusta el peronismo. Ella ha incorporado un peronista importante en su Ministerio de Gobierno. Ella va a ser, y lo digo acá y no lo repito, la próxima jefa del peronismo. Seguramente. Uno los ve venir de chiquitos. Me quedaron otras preguntas. Te doy el angelito. Yo de esta vuelta no me olvidé el regalo. Así que acá tenés un libro del ser argentino. Es un homenaje a nuestros paisanos, a nuestros gauchos. Muy lindo. Con muchas, con muy buenas fotos. Les agradezco acá este libro para la gente que nos escribe. Le agradecemos a Emilio. Le sacamos el mote de disidente, aunque me parece que es disidente. Pero otro día lo seguimos charlando. Y los invito a decirles cómo se completa este programa. Este programa se completa con una persona bastante habitué de esta casa, que es Marcos Aguinis. En su nueva función, digamos, de hombre cercano al gobierno. O sea que ya tenemos dos oficialistas. Después tenemos un observador, que es el señor Rosendo Fraga, con quien vamos a hablar allá como si no importara, como si fuera un café sobre lo que pasa en la Argentina. Y por último, alguien que está ligeramente en la oposición y que parece que interpreta alguna de las demandas de Roberto Lavaña. Un exindustrial o un industrial todavía, legislador, hombre de masa y que se llama José Ignacio de Mendigure. Como verán, para entretenerse un rato largo. En un minuto volvemos con Marcos Aguinis. Gracias. Muchas gracias.